Bacalao a la plancha sobre parmentier de ajo negro Cocemos las patatas hasta que estén blandas y mientras tanto cortamos una cebolla en juliana La doramos muy bien en una sartén, agregamos un vaso de vino blanco, reducimos y dejamos caramelizar a fuego suave Pelamos las patatas ya cocidas, machacamos con un tenedor y las juntamos con la cebolla caramelizada, ajo negro, mantequilla y leche para formar la parmentier Trituramos y reservamos Por otro lado planchamos el bacalao fresco empezando con la piel hacia abajo Emplatamos con un par de cucharadas del parmentier a modo de base, acomodamos el bacalao y a disfrutar